Oye bien que a medias no No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye que me la den entera No quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que soy tirigueño y vengo de un campo Donde todos de grita somos dueños Y vivimos en una unión verdadera Y es por eso que somos de esta manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye no te preocupes yo reparto bien Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Pero que es muy mala la sociedad Que en asuntos que pede puye y llevo de dinero Porque el socio siempre quiere ser el primero Y yo mi pana con el parado no quiero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Oye camino una milla, primero en mi sandalia María después me critica pero todo lo que quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Que me la den entera, pero que me la den entera Yo reparto como quiera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Es muy mala la sociedad en asuntos de dinero Mi socio siempre quiere ser el primero Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y cantando mi rumba, yo la vacilo como quiera Porque soy cantante de la vieja escuela Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Y que me la den entera, que me la den entera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Vacila la rumba, entela como quiera Que la mía la vacilo y llevo clave a mi manera Yo no quiero nada a medias, yo lo quiero entero, soy a mi manera Azucarola Vive tu vida como quiera Soy a mi manera, que la mía la vacilo y llevo clave a mi manera Ven pa' que vacile mi rumbón, sabroso el sonero allá afuera Soy a mi manera Critícame después que camino una milla en mi sandalia Soy a mi manera Báilala como quiera Vacila la tu manera Lleva Y ella va bien pa' que la goce A tu manera Tú no ves, tú no ves que mi socio siempre quiere ser el primero Soy a mi manera Oye mi pan y yo te digo que yo correr para el don no quiero Soy a mi manera A mi manera, a mi manera La rumba y mi gozadera Soy a mi manera Lleva Suelta 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 Siempre Suelta Suelta Tick